Y el Día de las Madres es una fecha muy especial para los colombianos. Sin embargo, también es un día donde se registran más homicidios en el país. Carolina Gómez nos cuenta qué están haciendo las autoridades para prevenir esta situación. Desearle a todas las madres un feliz día. Históricamente, el Día de las Madres es una de las fechas en todo el año altamente violente en Colombia. Según cifras de medicina legal, 142 personas perdieron la vida ese día en el 2018. Se reportaron 132 casos de violencia sexual, 206 de violencia intrafamiliar, 400 casos de violencia de pareja y más de 1.200 riñas. Las cifras de violencia, tanto fatal como no fatal, en el fin de semana de la celebración del Día de las Madres en Colombia vienen en aumento. Son muy preocupantes. En el año 2018 tuvimos más de 2.000 casos de hechos violentos registrados durante este fin de semana. Es por eso que varias instituciones del Estado tuvieron que generar estrategias para proteger y contrarrestar esta realidad que paradójicamente afecta sobre todo a las mujeres. Desde la Fiscalía General de la Nación hacemos un llamado para que deje este de ser uno de los días más violentos para nuestra sociedad. Hay muchas madres que en lugar de ser atendidas ese día tienen situaciones muy dolorosas como la pérdida de un hijo, como la pérdida del esposo. Se cree que la principal causa es por el alto consumo de licor. Este fin de semana la policía de todo el país reforzará la seguridad con más de 5.000 hombres. Tanto la campaña de la Fiscalía como la de la Policía buscan que en este Día de las Madres se regale amor y no dolor. Si funcionan o no, solamente se conocerán el 12 de mayo al finalizar el día. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. ¡Gracias!